Si seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está leyendo Lástima no se baña hace rato se ve Si Bueno ¿Qué querés hacer? Dale una mirada Un pedacito no me va a dar ¿Para que se va? ¿Rabitos, rabitos? ¿Cómo le vas a decir rabitos? No, cielo No, 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 che, che, che Salí, salí Tampoco tomas tanta confianza ¡Ew! Chau, ahora come y andate ¿No le gusto? Parece un Claudito Si No, listo, no hay más Rabito No, me vas a afrontar la cámara Rabito, 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 rabito Rabioso